Contento, contento porque esto significa que están todos desenchufados, todos metidos en lo que hacemos y además, como tú decías, es más difícil con los jugadores que juegan menos, pero no se nota. Se nota que están preparados cuando lo necesita el equipo y eso es bueno, es bueno para el equipo. Punto. Teniendo a los 24 muy buenos, es lo que queremos hacer todos juntos. Yo soy el responsable, pero el mensaje es esto y los jugadores están contentos de poder ayudar cada uno en su momento, en cada momento al equipo. Contento por su vuelta, pero sobre todo él. Yo creo que tenía ganas de estar con nosotros, de volver al campo, jugar, sentirse como jugador y luego no, le he dicho de disfrutar. Estamos contentos de todo, pero es sobre todo el jugador, que él después de tres meses era importante y para él es importante estar y volver a sentirse como jugador. Y bueno, marcando, más contento. Es que Gareth es Gareth. Claro, tenemos solo uno Gareth, pero tenemos a otros jugadores que lo están haciendo bien también. Y nosotros estamos contentos de ver a Gareth otra vez con el equipo y es un jugador especial, claro, que es distinto a los demás. Pero cada uno aporta su granito de arena. Está feliz, está contento. Yo lo veo contento, feliz, metido en todo lo que hace. Y como tú decías del partido de hoy, ha hecho un gran partido. Ha hecho dos pases de goles y ya está. Yo miro solo lo que tenemos ahora y con los jugadores que tengo. Porque lo conocemos de esta manera, porque él marca siempre. Entonces cada vez que no marca podemos notar eso, pero no lo veo ansioso, lo veo bien, contento. Y además este partido yo creo que es igual que el partido de Napoli. Yo creo que ha cogido muchísimo para los demás, para, bueno, bien. Yo no estoy preocupado, ¿sabes? Yo sé que de todas formas es él que va a ser la diferencia en un momento clave. Y ya está. Sabemos que de partido vamos a tener muchos partidos y vamos a necesitar de todos. Ahora tenemos dos partidos fuera de casa, que el miércoles es importante porque hay dos equipos que puedes sumar y nada más. Y luego tenemos otro partido, fin de semana, que va a ser también un partido complicado. Entonces vamos a necesitar a todos.